Hola amigos de Youtube, hoy les tengo un nuevo tutorial y para mi es el tutorial mas importante les voy a hablar de eso que estan viendo ahi que se llama small detector o alarmas de fuego eso lo tienen todas las personas en los apartamentos y muchas personas que tienen eso a veces no saben el valor que puede tener esa pieza porque esa pieza es una pieza muy importante, ese equipo es muy importante en la casa ese equipo les va a salvar la vida un día, aunque no lo crean, cualquier fuego cae en la casa ese equipo va a estar ahí pendiente que cuando haya humo se va a disparar mucha gente lo tienen en la casa y que hace, cuando empiezan a sonar salen corriendo con un palo y le dan un palazo para tumbarlo porque le molesta el pinto que hace entonces no saben que ese equipo es lo mas importante que uno tiene en el apartamento que hay veces que tu estas durmiendo y tu piensas que ya todo esta bien y cuando hay un fuego el va a pitar, si hay fuego se te quedo encendido un fogon, se te quedo prendida la plancha, lo que sea el te va a avisar, yo le recomiendo a todas las personas que vean este tutorial y lo lleven pendiente para que no, cuando le pite traten de resolver el problema que tiene reparar el problema pero no lo quiten nunca, traten de tenerlo siempre porque este equipo es muy importante en una casa y no lo deben de quitar, les voy a explicar como funciona ok, este equipo tiene una, este es nuevo, te viene con una tirita, esa tirita lo que hace es proteger la batería hasta que tu la vayas a usar, entonces cuando ya lo vas a usar lo que hace es remover la tirita las alas y ya la batería empieza a funcionar, el va a estar flasheando a veces flashea por aquí, tu lo ves cuando ya esta trabajando bien, entonces que ya tiene la batería trabajando ok, el viene para tu ponerlo sin corriente solamente que funcione con la batería y viene para ponerlo a la corriente que es este conector que tienen aquí ese conector va conectado aquí atrás, se pone ahí y entonces estos cables que están aquí van a la corriente ok, el blanco va con el blanco que es el neutro y el negro va con la corriente que es el color negro igual viene el negro, viene el rojo dependiendo de quien haya puesto los cables en esa casa ok, entonces el rojo es un viajero este rojo lo que hace es comunicar cuando tu vas a poner varios que es una casa que tiene varios, tienes que comunicar ese con otro cable a los demás y este le va a dar la señal a cada uno para si estas en el cuarto y el incendio es en la cocina porque es una casa grande el del cuarto te va a estar pitando aunque el fuego no sea ahí, entonces tu vas a saber que hay problema y vas a ir a resolverlo siempre se tira un cable de 3 que le dicen 3 un cable 14-3 o casi siempre es 14-3 porque esto es una corriente que no es tan como el 12-2 que el 12-3 que es más fuerte con esto resuelve con un 14-3 y entonces el 14-3 trae el negro blanco y el rojo entonces los dos negros van conectados a el negro va al negro y el blanco al blanco y el rojo va con el rojo entonces ahí tu vas empatando cada rojo con cada rojo y entonces los unes todo y eso te va a funcionar de esa forma que cuando hay un problema en un lugar él va a transmitirle le va a mandar la señal al otro y el otro va a empezar a pitar también entonces vas a tener todo controlado por uno solo que está en donde el problema va a controlar a los demás entonces yo les recomiendo que nunca, nunca lo bote que lo arreglen y que resuelvan el problema hay veces que que te hace pip y espera un ratito y vuelve pip eso es la batería que la batería se le echó a perder lo único que tienes que hacer es quitar la batería y poner otra y ya te va a trabajar hay veces que te pita porque se metió una cucaracha lo que sea y eso activa también las cucarachas activan eso el polvo lo activa si te estás bañando y estás cerca del baño también se va a activar por la humedad por el vapor que suelte el agua pero nunca lo quite cuando estés cocinando te estés pitando ok fácil coge un una libreta lo que sea y le echas aire y se le va a quitar el pito pero no lo recomiendo a nadie que lo como se llama esto que lo vayan a quitar y ya todo lo demás fácil solamente cuando lo vayan a instalar en la casa les voy a explicar como lo pueden instalar y como se llama esto lo que hacen es remover esta pieza ok esta pieza es la que lo van a poner en la corriente en la pared o en el techo donde quiera les parten las cositas estas que están aquí dependiendo de la caja que tienen como va a ser si lo van a poner sin caja porque es solamente con la batería sin corriente lo único que tienen que hacer es romper las que ustedes quieran a ambas esquinas y y le ponen los tornillos y ya después vienen ahí tienen unos ganchitos ahí les voy a mostrar esos ganchitos son para engancharlos solamente lo ponen y traten de que coincidan esta rayita que está aquí con esta que está aquí lo ponen y buscan la forma de que ella quede ya quedó sujetado y ahí lo tienen armado es sencillo y los cables normal vienen aquí atrás buscan los huequitos lo conectan y están los cables ya lo único que tienen que es aconectar que todos se comuniquen y ya espero que les haya gustado ese tutorial y créenme no lo quiten nunca traten de arreglarlo y si se rompió pongan otro nuevo porque estos equipos son muy importantes en una casa es lo más importante que tienen en una casa bueno cuídense nos vemos en el próximo tutorial espero que les haya gustado vale